Sí, está todo preparado para el 12 de noviembre a las 14 horas acá en Vieti 56. ¿Cuántas motos se van a subastar? En esta oportunidad tenemos 37 motos, todas en muy buen estado. Esto que estamos viendo, ¿no? Son motos realmente nuevas inclusive. Sí, hay muchas motos 2010, 2013, inclusive motos que fueron secuestradas en el mismo 2013, o sea que tiene muy poco uso. Sí, es muy buena esta oportunidad para la gente que se quiera acercar y obtener una moto. ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Qué tiene que subastar el mismo día, el 12? El mismo día es al mejor postor, las bases son de 400 pesos cada una. Van a salir libres de deuda, tanto municipal como provincial, porque al día que la persona que compra quiera registrar a su nombre, va a salir 2015 la moto y con una patente nueva. ¿Todo nuevo? Todo nuevo, sí, sí. Bueno, ¿y esto tiene que venir con qué? ¿DNI? ¿Con qué requisito la persona que vaya a ofertar? Tiene que presentarse con DNI únicamente, más o menos con una idea de lo que quiere gastar en cada vehículo. Hay una página que las pueden ver, inclusive creo que la de la municipalidad, se pueden ver y poder hacer una averiguación de cuánto sale al mercado en la calle para saber cuánto puedan gastar aquí dentro de la subasta. ¿Se tiene, usted ya ha participado en los anteriores, una idea de cuánto es un porcentaje mínimo del valor del mercado que finalmente sale en la moto? ¿Tiene una idea más o menos? No, eso depende de la gente que se presente, de lo que la gente quiera gastar. Sí, no, no, no hay un precio porque hay gente que ha comprado muy, muy bajo costo y hay otras motos que se han ido, a lo mejor, al precio que no lo vale. Pero en esta oportunidad son muy buenas las motos como para poder obtener una. ¿Va a ser acá en la subasta? Se hace acá, en la parte de tránsito, Vieti 56. ¿A qué hora va a ser? A las 2 de la tarde se tiene que presentar únicamente con DNI. Ortega, ¿hasta cuándo va a ser la exhibición? A partir de hoy, ¿cuál es el horario de la exhibición aquí en Andrés Vieti? Es a partir de hoy, de 8.30 a 12.30, todos los días, hasta el jueves 2 inclusive. ¿Y después directamente? El jueves a la tarde ya se hace la subasta. Las motos van a salir a la calle y la gente se va a poder presentar en la calle y poderlas ver con más claridad porque las vamos a sacar a la luz, digamos. Perfecto. Ya no es la primera tanda que se hace. Siempre hay mucha repercusión. ¿Hay expectativa de que venga mucha gente otra vez aquí? Y en esta sí, se espera bastante gente porque la calidad de las motos lo amerita. En esta oportunidad esperamos que sí, que sea bastante la gente que se presente para que tenga más oportunidades todos. Así es. Bueno, aquí entonces repetimos una vez más el horario y el día y el lugar. El jueves 12 se hace la subasta a las 14 horas en Vieti 56. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.